Fé y Ciencia sobre la tierra y las plantas, sobre el sol, la luna y las estrellas, las aves y los peces. Ahora vamos a empezar a analizar el sexto día. Esto nos va a llevar varios programas porque hay varios aspectos interesantes que hay que tomar en cuenta en el sexto día de la creación. El primero de ellos es sobre mamíferos y homíninos. Acompáñame en este estudio. Quiero iniciar hablando acerca de Lucy, la película, la famosa película de Lucy. Esta es una película francesa de acción y ciencia ficción estrenada en 2014, dirigida y escrita por Luke Bezos y protagonizada por la famosa Scarlett Johansson. Fue todo un éxito de taquilla tras recaudar más de 450 millones de dólares. Y en agosto del mismo año que se estrenó, se convirtió en la película más taquillera protagonizada por una mujer. En la trama, Lucy Miller, que es Scarlett Johansson, es una joven estadounidense que reside en Taiwán, la cual es usada como mula para llevar en su cuerpo una droga sintética llamada CPH-4. Pero por una patada que le dan en su vientre, esta droga entra a su cuerpo desarrollando en ella poco a poco su capacidad intelectual, llegando a utilizar el 40% de su cerebro, luego el 50% y así sucesivamente hasta alcanzar el 100% de su cerebro. Ya que según esta película no usamos el 100% de nuestro cerebro, algo que en realidad no es cierto. La trama figura en qué pasaría si un ser humano llega a alcanzar a usar el 100% de su cerebro. En las últimas escenas, mientras Lucy conversa con un científico sobre los orígenes del tiempo y de la vida, Lucy les pide a los compañeros del doctor que le inyecten las últimas cuatro bolsas de esa droga por vía intravenosa para lograr así alcanzar el 100% de su capacidad intelectual. Cuando eso suceda, ella les va a entregar toda la información que oculta su cerebro y la clave del ADN para que puedan investigar en el futuro y ayudar a la humanidad. Como consecuencia de la gran cantidad de droga en su sangre, su cuerpo entra en una metamorfosis en la que va transformándose en una especie de materia oscura que se expande por el laboratorio y busca de todo tipo de energía. En ese proceso, la protagonista adquiere la facultad de viajar físicamente en el espacio-tiempo con lo que retrocede miles y luego millones de años hasta encontrarse cara a cara con la primera Lucy, el cual es el primer homínido bípedo sobre la faz de la Tierra. Su viaje sigue hasta llegar al Big Bang y al mismo tiempo que alcanza el 100% de su capacidad cerebral y ella se convierte en una especie de Dios. La película finaliza con un mensaje muy sugestivo donde Lucy dice, Estoy en todas partes. Algunos han intentado interpretar esta película y dicen que Lucy es un diminutivo de Lucifer, el nombre de Satanás para algunos satanistas y luciferianos, que creen que él es el portador de la luz o del conocimiento. Es interesante que en la trama de la película, llegar a desarrollar nuestra capacidad intelectual es llegar a convertirse en un psicópata y frío asesino como lo era Lucy. En realidad, la evolución nos está haciendo creer que estamos creciendo en conocimiento cuando en realidad no es así. Lo que sucede es que cada generación hereda conocimiento acumulado de las generaciones anteriores. También llama la atención que lo que provoca el despertar de la mente de Lucy fue una droga creada por los humanos, como queriendo decir que la ciencia nos hará evolucionar algo superior. ¿Qué hace Lucy mientras va desarrollando su capacidad intelectual? ¿Descubre la cura para alguna enfermedad? ¿Desarrolla un sistema económico más justo? ¿O ayuda a solucionar el problema de la pobreza mundial? Nada de eso. Ella se convierte en una asesina y comienza a matar y herir a las personas. Según esta película, el tiempo es la respuesta para la evolución. En otras palabras, es por los largos periodos de tiempo por los que los seres se han desarrollado y por el tiempo podremos terminar de desarrollarnos. Como dijimos, en la película, Lucy viaja por el espacio-tiempo hacia el pasado que nos presenta un pasado evolucionista hasta llegar al supuesto eslabón perdido llamado por los evolucionistas Lucy. Entonces, la Lucy humana superdotada toca con su dedo el dedo de la Lucy humanidad. Una escena en realidad blasfema desde el punto de vista creacionista y cristiano porque es una escena tomada de la pintura de Miguel Ángel en la que Dios crea a Adán y toca con su dedo el dedo de Adán. Al final, Lucy alcanza el 100% de su cerebro y se vuelve una especie de Dios. En otras palabras, al evolucionar nos acercaremos más a ser como Dios lo cual es una mentira traída desde el Edén. Con esto en mente, vamos entonces a analizar algunos argumentos científicos ateos. Primer argumento, ¿cómo surgieron los mamíferos? Parece unánimemente aceptada la teoría de que los mamíferos proceden de los reptiles lo que implicaría grandes metacambios externos e internos como el tipo de sangre, por ejemplo, que tendría que pasar de fría a caliente. La evolución de estos mamíferos a partir de sinápsidos fue un proceso gradual que tuvo una duración de aproximadamente 100 millones de años. Estas transformaciones ocurrieron según la evolución entre el periodo Pérmico Medio y el Jurásico Medio aconteciendo una gran explosión de nuevas especies durante el Triásico Medio pero no hay evidencia fúcil de esa teoría. La capacidad hemeotérmica, o sea, de tener sangre caliente fue la piedra angular de este lento proceso. Según los evolucionistas cuando los primitivos antepasados de los mamíferos consiguieron regular la temperatura de su cuerpo lograron colonizar regiones geográficas donde las bajas temperaturas impedían la supervivencia de especies ectotérmicas o sea, de sangre fría pudiendo así adoptar hábitos nocturnos y aprovechar los recursos alimenticios que quedaban fuera del alcance de sus antepasados. Otro punto de las teorías evolucionistas es acerca de los homínidos. El término homínido está relacionado con la evolución humana y tiene los siguientes dos usos básicos. Primero, el término hominidae usado en la clasificación y agrupación de los grandes simios como el chimpancé, el bonobo, el gorila y el orangután y un término equivalente que es el hominina donde se agrupan a los primates bípedos de los cuales su única especie es el homo sapiens. Otro punto interesante de la teoría evolucionista es el de los eslabones perdidos. La expresión eslabón perdido se refiere originalmente a los fósiles de formas transicionales cuando dichos estados intermedios aparentemente faltaban en el registro fósil o se desconocían. La expresión eslabón perdido se refiere originalmente a los fósiles de formas transicionales cuando en realidad dichos estados intermedios faltan en el registro fósil pues no se han encontrado evidencia de ellos. La idea de eslabón implica que el proceso evolutivo es un fenómeno lineal y que unas formas originan a otras de forma consecutiva como los eslabones de una cadena pero esta visión anticuada del fenómeno evolutivo ha sido abandonada actualmente. El concepto de eslabón perdido se considera hoy en día científicamente incorrecto porque no hay un eslabón sino muchos y justamente no son eslabones de una cadena sino partes de un árbol muy ramificado. Pero ¿por qué han abandonado esta teoría o término los científicos hoy día? Hay tres grupos de seres vivos que no saben cómo se originaron o cómo surgieron. Número uno, las aves, los terópodos. Número dos, los mamíferos, tetrápodos. Y número tres, el ser humano, el homos. Con este aumento vamos a leer nuestro texto base de estudio de hoy. Génesis 1.24.25 dice Luego dijo Dios Produzca la tierra seres vivientes según su especie bestias, serpientes y animales de la tierra según su especie y fue así e hizo Dios los animales de la tierra según su especie ganado según su especie y todo animal que se rastra sobre la tierra según su especie y vio Dios que era bueno. Analicemos algunas frases claves de estos dos versículos. Las primeras frases a analizar serían Produzca la tierra e hizo Dios. De la tierra Dios tomó los elementos, minerales y sustancias necesarias para la vida por eso digo produzca la tierra. Todo estaba ahí en la tierra y es por eso que los seres vivos tienen sales, minerales, calcio, hierro, zinc y otros elementos pero se destacan los conocidos elementos biogenéticos que son carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo porque aparecen en todos los seres vivos multicelulares. Otro concepto que nos presenta la Biblia es Produzca seres vivientes ¿Qué clase de seres vivientes produjo la tierra? Bueno, hay tres clases de seres vivientes que creó el Señor Número uno, las bestias Del hebreo vehemá Que se deriva de la raíz baján Que significa un ser mudo Que no emite mayores sonidos Generalmente la palabra denota los cuadrúpedos domésticos más grandes Pero ocasionalmente los seres animales terrestres más grandes en conjunto Número dos Produzca serpientes Del hebreo remés Que indica los animales más pequeños que se mueven Ya sean sin pies o con pies Pero que sus pies son apenas perceptibles Tales como gusanos, insectos y pequeños reptiles Aquí en remés se refiere a los remés terrestres Ya que los remés marinos fueron creados en el día anterior O sea, aquí entran la mayoría de todos los insectos Y Número tres Dice el texto que produjera animales de la tierra del hebreo Hayeto Eretz Este antiguo y raro término hebreo Indica los animales silvestres errantes Otro término que usa el dedo de la creación Es que produzca seres vivientes según su especie La declaración se refiere a todas las clases de seres vivientes Cada una de las cuales tiene sus géneros distintos Estas palabras inspiradas refutan la teoría de la evolución Que declara que las formas superiores de vida evolucionaron de las inferiores Y sugiere que todavía resultaría posible producir materia viviente de la tierra inanimada Aunque los estudios científicos confirman la declaración bíblica De que todos los organismos animales son hechos de la tierra Ya que no contienen otros elementos sino los que están ahí en la tierra Los científicos nunca han podido producir de la materia inerte una sola célula viva O sea, sabemos cuáles son los elementos de la vida Pero no podemos producir la vida Ahora, veamos que Dios creó seres diferentes y perfectamente desarrollados No es que todos venimos de células primitivas o de reptiles Otro punto débil en la escala evolutiva es la aparición de una gran variedad de insectos Según los evolucionistas, los insectos evolucionaron a partir de un grupo de crustáceos Que carecían de alas Los primeros insectos voladores surgieron aproximadamente hace unos 400 millones de años Dicen los evolucionistas Pero estos tienen grandes problemáticas porque los crustáceos son muy diferentes a muchos insectos Aunque la ciencia los ha clasificado como artrópodos Entre los insectos los hay con exoesqueleto externo y sin exoesqueleto Los hay quienes se producen con larvas y a través de huevos Quizás lo que ha hecho pensar a los científicos acerca de que los insectos vienen de los crustáceos Es que ambos experimentan la metamorfosis Pero en cuanto a los insectos es interesante que algunos de ellos saben trabajar en equipo Y son capaces de hacer grandes creaciones como fanales, hormigueros y termiteros ¿Quién les enseñó a trabajar y vivir a algunos de ellos en sociedad? No hay duda de que son obra de la mano creadora de un Dios todopoderoso Ahora veamos algunos argumentos científicos cristianos acerca de lo que estamos hablando Como primer punto hablemos acerca de los mamíferos y los fósiles El registro fósil muestra que los mamíferos fueron enterrados rápidamente Y debido a una catástrofe producto de una inundación en muchos casos También muestran que dichos animales ya estaban perfectamente desarrollados cuando aparecieron Lo que se cuestiona no es el fósil en sí porque algunos de ellos son reales Sino la interpretación no científica sino especulativa que dan de ese fósil los evolucionistas Los científicos dicen que los mamíferos surgieron de los reptiles Y que al final los mamíferos tuvieron supremacía sobre los reptiles Pero eso no es verdad porque hoy en día vemos reptiles y mamíferos conviviendo en los mismos entornos Y en algunos casos como el de los cocodrilos son los reptiles los que tienen supremacía sobre los mamíferos Muchos mamíferos primitivos fueron creados por la inventiva y la imaginación de los evolucionistas A partir de algunos pequeños restos de huesos Lo que significa que los evolucionistas son altamente especulativos Ahora hablemos acerca de los fraudes homínidos Y me enfocaré en los siete principales fraudes homínidos El registro fósil homínido se ha interpretado con imaginación atea Además el registro fósil no muestra ningún tipo de especies transicionales Que respalde lo de las cadenas evolutivas Lo que hace imposible encontrar fósiles de eslabones perdidos Veamos lo que ha sucedido con los famosos fósiles de los homínidos que se han encontrado Por ejemplo el australopithecus descubierto en 1924 en África Porque australopithecus significa simio del sur en latín Y lo que se encontró fue un cráneo, mandíbula y dientes y fragmentos de la pelvis Y con eso y la imaginación evolutiva crearon a este homínido Pero muchos consideran que no es de un ser humano Número 2 El hombre de Nebraska descubierto en 1922 ¿Qué fue lo que se halló? Se halló un diente Un diente Y con ese diente Reconstruyeron a un homínido Más tarde Se determinó que el diente pertenecía a una especie extinta de cerdo Número 3 El hombre de Java descubierto en 1892 Se halló una bóveda craneal, dientes y un fémur a una distancia de 18 metros entre las partes Se afirmó que todas esas partes pertenecían al mismo ser Y que este era un homínido Lo que no dijeron los descubridores es que había otros cráneos que sí eran humanos en ese sector Y se le dio a este homínido una edad de 500 millones de años Pero otros geólogos dijeron que debido al constante flujo de lava que había donde se hallaron esos huesos Estos no podían tener más de 500 años Y al final se determinó que era de un simio Número 4 El hombre de Pekín Descubierto entre 1922 y 1939 Aquí se encontraron huesos de 38 individuos que se creían homínidos Pero luego se determinó que los pobladores mataban monos para comer sus sesos y después enterraban los restos Entonces hubo un derrumbe, un alud que cubrió esa población y revolvió los huesos humanos con huesos de simios Entonces era imposible determinar qué hueso era de humano y qué hueso era de simio Por tal razón no se aceptó como homínido al hombre de Pekín Tenemos el hombre de Pildone Descubierto en 1912 Se halló una bóveda craneal, dientes y una quijada Y con eso reconstruyeron a un homínido En 1953 científicos británicos descubrieron que este era otro gran fiasco Pues la quijada pertenecía a un mono y había sido pintada para que pareciera antigua Los dientes habían sido limados para que parecieran humanos y la bóveda craneal era en realidad un hueso de la rodilla de un elefante Tenemos el Ramapithecus Se determinó que era un homínido pero con un puñado de dientes y restos de una quijada Y el Cijantropus descubierto en 1950 Lo que se halló fue 400 fragmentos de un cráneo Y se dijo que era de un homínido de más o menos 1.750.000 años de antigüedad Por las rocas que cubrían al fósil Luego encontraron otro cráneo 30 centímetros más profundo en la capa geológica Que era de un simio Entonces se determinó que no podía ser de un homínido sino de un simio Los restos craneales del Cijantropus Y el más famoso es Esqueleto de la homínida Lucy Este es un anfarensis encontrado en Etiopía La especie resultó ser bastante antigua Datándose de entre 3.5 a 2.8 millones de años Siendo así la especie más antigua conocida Que es con gran certeza antecesora del hombre Según los evolucionistas ¿Cuáles son algunas de sus características anatómicas? Bueno, es una especie aparentemente bípeda Aunque aún mantienen características arbóreas Como manos y pies curvados Para aferrarse mejor a los árboles Bueno, así dicen ellos Pero en realidad, ¿cómo saben eso? Si no estaban los restos de las manos y los pies Además, ellos dicen que poseía un cerebro Del tamaño de un chimpancé o gorila actual Aunque en comparación con su cuerpo Era un cerebro relativamente grande Pues no sabemos tampoco Cómo llegaron a esa conclusión Porque los restos craneales eran muy pocos Sus grandes caras Según ellos Proyectaban hacia adelante Manifestaban una gran cantidad Y tamaño en sus dientes Tenían grandes incisivos Asociados a un régimen frugívoro Premolares y molares De tamaño sustancial Con superficie plana Los caninos lentamente Comenzaron a hacerse pequeños En relación a los incisivos Aunque sin desaparecer Así dicen ellos Pero no hay evidencia transicional De que eso haya sido así De que el canino se haya ido Empequeñeciendo ¿Verdad? Son puras especulaciones O sea, la ciencia evolutiva Es muy especulativa Por eso llegamos a estas conclusiones Número uno No creemos en la teoría evolucionista Ni en la teoría de los homínidos Porque no hay evidencia fósil De transición Por lo tanto La ciencia se contradice a sí misma Porque contradice La misma teoría de la evolución Ya que no la puede demostrar Pero ¿Por qué hay tanta variedad De una misma especie? ¿Por qué algunas especies fósiles No están vivas hoy? ¿Por qué antes y después del diluvio Ha habido amalgamación de especies? Recordemos esta cita En el libro Dones Espirituales Tomo 3, páginas 75 Que dice Desde el diluvio Ha habido amalgamas Entre hombres y bestias Como puede verse En la casi interminable Variedad de especies de animales Y en ciertas razas de hombres Esta frase La frase de Amalgama entre hombres y bestias Es muy ambigua Pues da lugar A tres tipos de interpretaciones A que hubo amalgama entre animal Con animal A que hubo amalgama entre animal Y el ser humano Y que hubo amalgama Donde el hombre Cruzaba a varios tipos de animales Así que no sabemos A qué tipo específico de amalgama Se refiere Lo que sí sabemos Es que hubo amalgama Hubo cruce de especies Posiblemente de las tres posibilidades Los mamíferos e insectos Fueron creados perfectos El mismo día Y estos no evolucionaron De los reptiles O de crustáceos A través de largos periodos de tiempo Y otra conclusión Es que existen Grandes diferencias Entre el ser humano Y los simios Que no permiten La hipótesis De un ancestro común Sino de un diseño Inteligente Y con propósito Veamos algunas diferencias Entre humanos Y simios Los humanos Caminamos erguidos Y sobre nuestras Extremidades inferiores Número dos Somos por naturaleza Terrestres Y no arborícolas Número tres Nuestras piernas Son proporcionalmente Más largas Que nuestras Extremidades Superiores Tenemos dos manos Y dos pies A diferencia De los simios Que pareciera En algunos casos Tener cuatro manos Nuestro dedo pulgar Que es proporcionalmente Más largo Que el de los simios Tiene una proporción Mucho mejor La cual le permite Hacer la función De pinza Nuestra locomoción Plantigrada Nos permite Dejar los brazos Libres A diferencia De los simios Nuestros dientes Son más pequeños Y ordenados También nuestra Boca Nariz Y arco Superciliar Son más pequeños Que el de los simios Nuestro cerebro Que tiene una capacidad De mil doscientos A mil ochocientos Cincuenta centímetros Cúbicos Es más grande Que el de los simios Incluyendo el del gorila Que tiene una capacidad De setecientos cincuenta Centímetros cúbicos Y además Tenemos mucha más capacidad Intelectual Por ejemplo Nosotros tenemos Facultades como La abstracción La conciencia El lenguaje La apreciación Del arte Como la pintura La música La belleza El orden La perfección También tenemos Compasión Tenemos amor Recuerdos emocionales Una mayor capacidad De memorización Racionamiento lógico Resolución de problemas Emociones Creatividad Y mucho más Y lo más importante Es que poseemos Una clara dimensión espiritual Que nos permite conocer Creer Y adorar A nuestro Dios Con esto en mente Entonces quiero hacerte Un llamado Una invitación En esta oportunidad Y el llamado Es a creer Que somos Creación divina Por lo tanto Tenemos un propósito Y un destino El llamado Es a creer Que fuimos hechos A imagen de Dios Y no somos El reflejo caprichoso De una evolución Natural y espontánea Y número tres El llamado Es a glorificar A Dios Con nuestros cuerpos Y con nuestra vida Con esto en mente Quiero invitarte A orar Querido Jesús Te damos gracias Porque venimos De tus manos Creadora Por lo tanto Tenemos un propósito Y un destino especial Permítenos Señor Conocer ese propósito Permítenos Señor Aceptar Y vivir Bajo ese propósito Y sobre todo Permítenos Señor Aspirar Al grande destino Que tienes para nosotros Que es La vida eterna En el nombre de Jesús Oramos Amén Bueno recuerda Sintonizar siempre Este canal Y nos vemos En el siguiente programa Que Dios te bendiga Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video